Tiene el uso de la tribuna el senador Julio Menchaca, del Partido Morena. Con su permiso, senadora presidenta. Adelante, por favor. Esta sesión ha estado llena de anécdotas, de historias, de emociones, pero hay un ánimo que está en el ambiente y que es de justicia. Hoy es un paso trascendente en la Cuarta Transformación, en lo que, sin importar los partidos políticos, sino el bien superior de las y de los mexicanos, está inspirando esta iniciativa de ley. Esta iniciativa que se concreta con un cambio de gobierno, pero sobre todo con una transformación social y política, no se hubiera podido lograr en muchos otros años si no hay una voluntad política. Y es el inicio de una serie de transformaciones que deben de generar en la conciencia de las ciudadanas y de los mexicanos la solidaridad con los más pobres, con las clases más desprotegidas. Eso es lo que está teniendo en espíritu esta iniciativa. Y esto es lo que va a estar generando en el futuro el trabajo parlamentario, la transformación de la sociedad. Hoy son tangibles estas posibilidades y estas condiciones por el respaldo que se tuvo en el proceso electoral, porque la voluntad de las mexicanas y mexicanos es que esas aspiraciones durante muchos años hoy se vean transformadas en leyes, en políticas públicas que nos permitan vivir mejor. Por ello tenemos un gran reto ante nosotros, el que todo ese trabajo durante muchos años de mujeres y hombres valientes que se enfrentaron a una sociedad clasista, a una sociedad que discrimina todavía, pueda ir derrumbándose y que cada uno de nosotros, cada una de nosotras pueda ser de nuestro país el México que merecen las nuevas generaciones, que merecen nuestros hijos y nuestros nietos. Se ha abordado muchos temas, se han dicho muchas cuestiones emotivas, pero en la práctica hoy con un gobierno, con un Congreso, con compromiso social vamos a lograr lo que aspiramos todos, el México que merecemos. Muchas gracias.